Hasta ahorita en este momento de la capacidad de todos los hospitales, de todos a nivel sector, tenemos una ocupación del 56%. El Hospital Hidalgo tiene 52 pacientes hasta la última vez internados y no hasta saturados, entonces 12 hasta el día de ayer me reportaban. ¿Entre qué edades? Menores de 12 años. ¿Por qué estos menores graves, no graves? Están en diferentes situaciones, hay tres que están un poquito complicados y el resto está en cuestión de hospitalización. Pero pocos, no tenemos, 12 de todos los que están en los hospitales son en promedio. ¿Tienen alguna otra enfermedad? Casi todos tienen comorbilidades. Leucemias, insistencia renal, usan otro tipo de medicamentos que son inmunosupresores. En este momento no podemos decir cuáles son las consecuencias porque llevamos apenas una semana. Acuérdense que el virus se lleva un promedio de 12 días. Yo creo que entre una o dos semanas más vamos a empezar a ver los primeros resultados del comportamiento del regreso a clases. En lo que a mí respecta les puedo decir que hubo una buena respuesta. Hubo una buena aceptación. La gente ha respetado los protocolos. Los niños son muy fáciles que obedezcan las indicaciones que se les dan. Se cuidan mucho. Yo, las pocas escuelas que pude visitar, veo que los maestros están guardando ese protocolo. Los riesgos existen aún en tu casa. Tenemos un metro en la Ciudad de México que todos los días transporta millones de habitantes. No me consuela. Pero sí también en los camiones el papá debe tomar las medidas de precaución poniendo el cubrebocas al bebé, cuidando que lo vaya bien protegido para que no corra el riesgo o minimizar el riesgo pues al máximo. Hay una autorización, pero todavía no depende ni de nosotros. Depende de que los estudios que se están haciendo a nivel mundial puedan decir que los niños pueden ser vacunados. Lo correcto sería que pudieran vacunarse. Desde el punto de vista de salud, era lo ideal que todos los niños, como la campaña normal de vacunación, que todos los niños tienen su vacuna. Algunos hasta el momento de nacer, ojalá que sí pudiera ser con el COVID en algún momento. Mientras no nos llegue, acuérdense que la vacuna no la manejamos el sector de salud. Copeprins puede autorizar, pero si no manda la vacuna, no la podemos aplicar. ¿Y hay amparos en Aguascalientes? No, lo desconozco.